Bueno, yo voto por muchísimas razones, pero sobre todo por una privacidad que tiene que ver con el venezolano y que en las mismas cuentas de alguna vez decía que creía pues en la democracia y que la cosa fue y mártires de nuestros personajes y otros que democráticamente tuvieron un éxito pero también democráticamente pues asesinados siempre creían en eso y creo que hay que seguirle dando algo porque es un largo de la vivienda